¡Mecánicos en Veracruz! Pero fresco, con el perro calorón que hace allá, güey. Pues mira, por lo menos anda ahí en el chapoteadero, padrino. Lo mero delicioso. ¡Juguitos! ¿Qué pasa? Pues no, ya saben que les traigo los mejores mecánicos veracruzanos de la galaxia. Espero que se disfruten. Y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube denme una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Pedalea rápido, hijo! ¡Oh! Ahí viene el dueño. No, güey. Oye, se parece al vato que se equivocó en la ceremonia de Miss Universo hace como cuatro años, ¿no, güey? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Qué tristeza! ¡Hasta la villa, baby! ¡Ah, perrillo! Yo no sabía que li Schwarzenegger era guadalupano, pa. ¡Ja, ja, 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 ja. odian usar condones. Mi Riatatuel. Oye, ¿y también te hace sonido como de tortuga o soy el único? No, juguitos. Usen gorrito, güey. No sé de quién es, pero gracias a Dios carrito nuevo. Ufa, padrino, lo descubriste, güey. Llévatelo a tu casa, reemplácalo, bórrale el número de serie y papas. Cuando traes un sonidazo en el carro, pero es la suspensión. Oye, güey, qué feo, ¿no? Empezar el año con pedos en tu nave. La guadalupana viendo cómo el rezo se vuelve peda, pero pues es que esto es de todos los años, ya no debería sorprenderse. No quiero tu piropo. Sí son, güey. A la madre. Hot Wheels, Jenny Rivera. Bueno, más bien debería ser Hot Wings, ¿no? Son culeros, güey. Parece una nave del imperio, ¿no, güey? Oye, ¿qué tal que ahorita Jenny Rivera es un Lord Seed, güey? Yo creo que de aquí ha de ser mi vieja tamargada. Yo creo que sí. Bueno, si tuviera, ¿no? Dice que que ama a los animales y no me acaricio el pájaro. Oh, chinga. Enséñala a decir palabras a mi cotorra. Hillary Duff, 36 años. Oprimida. Ellen Page, 36 años. Empoderada. No mames, hice bien puteada, güey. Pa' que vean que ser hombre no es fácil, ¿eh? Ahora sí que no es pa' cualquiera. Ah, cabrón, güey. Es que, miren, pa' empezar lo más difícil es siempre que te preguntan cómo estás, tienes que decir bien aunque te esté llevando la corneta, güey. Me encanta cuando pides algo de AliExpress y viaja a medio planeta en un día y luego se queda en Cuautitlán por tres semanas. Qué desesperante, güey, sí. Cuando voy pasando por una milpa y escucho que los elotes se están aplaudiendo. Lo rico, padrino. Alguien le están apachurrando ahí el Mickey Mouse. Cuando ahora ya eres un adulto y compras tenis y ya nadie te dice a ver, córrele, a ver cómo te quedan. Qué tristeza, güey. Yo cuando tenga chavitos sí les voy a hacer así, güey. O sea, que ellos me digan que yo le corra. No mames. Los pinches tenis caros son pa' mí, güey. Que se los voy a dar dando un chamaquito que le van a durar dos meses, güey. No, no mames. Oye, puras pinches chanclitas. Esas del... del tianguis de 40 varos. Mujeres en el 69. Hombres en el 69. Nacidos después del 2000. ¿Qué pasó en el 69? No, la pinche... Este, ¿cómo se llama? El movimiento por los derechos civiles estaban con todo, padrino. ¿Alguna idea para remodelar toda la casa, por favor? Híjole, carnalito. Usted vendría bien tirarla. No mames. ¿Qué pedo con esto, güey? Tener unas pinches zapatas como de 60 metros de profundidad para que no se vaya a la verga todo eso. El ladrón saca todo lo que traigas. Yo todo traumado. Muchas gracias por escucharme, señor ladrón. Ni judas se atrevió a tanto. ¿Qué precio los conjuntos? 420 varos. Unitaya. Mi esposo me lo va a comprar ahorita. Voy a tienda y le dice que cuesta 600. Porfa, no mames. No mames, neta, güey. No, lo que hacen por picarle los ojos hasta a su vato. Me deprime mucho usar efectivo porque uno puede observar cómo se va quedando sin dinero. En cambio, con la tarjeta de débito, ojos que no ven, corazón que no siente. Top 5 rugidos de tripas. Tarea, traer 200 divisiones o un recuerdito a su profesor del lugar donde vayan. Ah, mira qué chingoncito. Miren, yo si fuera a este alumno, güey, yo también le llevaría un recuerdo. No sé freír las pechugas, pero para chuparlas no mames, parezco hambreado. Pues sí, pa. Chiquitita cosita de él. Un momentito, cariño, que hay un ataque. Nada, sigue. Es Lewandowski. No se la mete ni a su novia, güey. También hay la falla, el güey. Troncazo. Cuando me da un centón en seco y me la dobla y se escucha un crujido. Mames, huele horrible, güey. Estas son las más... Sí, sí, a la chingada. Güey, lo quiero mucho, pinche perrito. Aparte, güey, su carita, pinche expresión facial es de todo un depredador, güey. Si me dicen que es un león y le ponen ahí una melena con Photoshop, sí me la vengo creyendo, ¿eh? Arrancamos. Guadalupe Reyes. No, pero ahorita ya es el Reyes Guadalupe, padrino. Que empiece el desmadramiento de hígado. El Iker Peso Pluma le pidió a Santa Claus un PlayStation 5 y está muy caro. No sé cómo le voy a hacer. Mi misión aquí ha terminado. No, pues ya, güey. Derecha la flecha al pecho. Muchas lupitas por felicitar y ninguna es virgen. ¿Y tú cómo sabes, güey? Mi mamá, ¿qué quieres desayunar? Yo todo un amante del tuning. Frijoles con turbo. Turbo es el que te saca, güey. El día que yo esté casado no diré nada, pero habrá señales. A ver. Güey, una cosa es que lleves tu pinche ropa un poco así arrugada, güey. Pero ya esto no mames, parece que la sacaste de la basura, güey. ¿Dónde te construyo tu templo, morenita? ¡Ay, no sé, Dieguito! ¡Resuelve! Imagínate, güey. Hice un equipo de fút con todos los ex de mi morra. Los ex de Wendy Football Club. No mames, puro cornudazo, güey. Le han puesto los cooks, güey. Unas rolillas. No mames, está bien bonito. Zuculele, güey. Güey. ¿Cuál chupetón, amor? Me cayó un cohete guadalupano en el cuello. Abusada, va. ¡Resuelvan! Esta. Sí, güey. Esta está a la madre. Lo que quieren más bien es un papá, güey. Eso, la neta, está muy enfermo. Me invitaron a echar unos botes, pero eran de mezcla y que me regreso. Sí, güey. Uno va a echar la chorcha a gusto y lo quieren poner a chambear, pues no. Lleve como agosto, tiembla como septiembre, pero es diciembre, pero el Stevie lo sube en enero. Perdón, güey. Perdónenme. Así es, jefa. La posada va a ser en un motel. No mames, yo soy un adelantado a la época. Fíjense, güey. Apenas es enero y ya le estoy poniendo memes yo de diciembre de este año, güey. Para que vean qué pedo. Y recuerda, quiero cohetes, muchos cohetes, chingos de cohetes. Ay, que te pongas pedo hasta el culo de pedo. ¿Qué quieres de mí, frío? ¿Qué me empierne y tengo otro chamaco? ¿Eso quieres? Voy a ver si ya tiene likes el meme que subí hace rato. Se ha restringido tu cuenta durante 135 años. No mames. 135 años, güey. Esa ropita de diciembre no se va a comprar sola. Uh, la la, güey. No sabía que al Tom Holland le gustaba desenterrarlas, padrino. enterrarlas, sí, pero desenterrarlas ya no, güey. Ya no está chido. Oye, ya fuera de mame, ¿cuántos años le llevará? Unos 15, ¿verdad? O sea, es muy guapa, güey. No tiene nada de malo la edad. Mientras todo sea legal, todo bien. Al man del banco viéndome pagar seis extraordinarios. ¿Cómo se ganan la vida para viajar? Pues hace años un trailer de la bimbo me aplastó un pie. No me pasó nada, pero gané la demanda y ahora me depositan 20 mil pesos mensuales de por vida. No mames. Este es el sueño, güey. Hermosa, mi vida. Te amo. Te amo mucho. My love. Mi viejo sabroso. Yo más, mamacita. Al rato echamos pasión. Ya quiero llegar a la casa. No mames. Estos sí son goals, güey. La morra que no tiene hijos. Está soltera y aún vive con sus papás recibiendo su aguinaldo y toda la culera llega y te dice resuelve. No, estás mal, mija. Vete a terapia. Vayan a la iglesia. La virgen no tiene Facebook. Sí tengo, hijo. Guadalupe Tepeyac, güey. Ahorita la voy a buscar para agregarla. Yo cuando el man resuelve sin saliva, sin amor, sin piedad. Oh, que la canción. Cuando no sabes si la que te gusta tiene novio y el novio ¿cómo está? La vieja confiable. Chale. ¿Y ahora quién nos hará posada? Ay, José. Pues resuelve. Ta. Yo celebrando la posada de mi negocio emprendedor. Pero mira, güey. Así no pagas aguinaldos ni el tuyo. Qué tristeza, güey. Cuando voy de copiloto con mi compa y alguien se le cierra. No, güey. Cuidadito porque luego no sabes quién va en el otro coche, güey. Mi vida. Un viajecito que me hizo feliz por cinco días. Mi vida de nuevo. Ni un mensajito de vamos por un ponche. Hasta me dan ganas de vender el cel. La neta, güey. ¿Seguimos jugando mañana? Por supuesto, amigo. En línea. Última conexión hace siete años. Tú no sabes qué tal que embarazó a su morra, güey. Y tuvo que empeñar el play. Lero, lero. Se te para el cuete con un beso. Oigan, morras. A ver, comenten. Nunca comentan ustedes. Esto es un halago, ¿no? Yo cuando veo su comentario en una publicación de una chica hace setenta y ocho semanas. Están mal, güey. La pirotecnia sería divertida si explotara en tu me prestas. La neta, güey. Parecen tontitos ahí tronando cohetes, güey. Las bengalitas y eso y los ratoncitos de luz están chidos, güey. Pero que explote qué, güey. Esa mamada, qué. Llorar porque nunca he podido ser fiel a pesar de que ame con todo mi corazón. Pues, mira. Yo creo que ahí debe haber un pedo ahí psicológico, ¿no? Trátate, güey. Está cabrón. Banda no me lo van a creer. No mames. Cuando el meme se hizo realidad. Sin mí el jale no saldría. Yo en el jale. Yo hablándole a mi papá para que me resuelva. Esto es lo que les digo. Justo esto, güey. Yo sí sé resolver. Por eso te dejé, mija. Porque tú eras el problema. Güey. Sería épico. Cuando estás en la cena navideña y tus tías te dicen qué gordita está, sobrina. De repente se me quitó el hambre. Que le valga a verga, tía. ¿Cómo ve? Gorda la tengo. ¿Cómo ve? Estaría bien verga. Un día me gustaría aplicarla. Dejen que una tía me caiga gorda. Feliz cumple, Lupi. Sabes que se te aprecia. Pásatela de huevos. Saca algo. Felicidades a la virgencita. Ya tiene un mes su cumple, pero miren, más tarde. ¿Cómo más vale tarde que nunca? Alexa, caliéntame las patas. Lo bueno que en mi rancho ya no hace tanto frío. Mi mamá, mi bebé no toma. Yo en la cantina. Yo cuando al fin tengo dinero y veo algo completamente innecesario para mi vida, lo compro. Si les gusta tanto el frío, ¿por qué se abrigan? Porque el hecho de que me guste el frío no significa que me quiero morir de hipotermia, morromeco. Te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte y acabé. No mames. El pinche santa, güey. Ah, con razón, no me trajo nada. Hasta las plantas tienen más me prestas que yo. Sí, no, yo sí estoy bien seco, güey. Me voy a tragar mi orgullo, le voy a hablar. Disculpe, a mí no me va a dar calendario, yo siempre compro aquí, che viejo, güey. La morra que siempre se arregla bien bonita y su vato no le dice nada. Oye, güey, comparte algo sobre, aún extrañas a tu ex y me etiquetas para decirte si soy y mi ex lo vea. No, no llamen la atención, güey. Cuando eres la única, pero la única que no sabía de las otras. Ya me cansé de leer que les rompieron su corazón, no tienen otra cosa que les rompan su madre, por ejemplo. No estaría mal, a algunos si les hace falta. Juguitos, esos son todos los memes por hoy, muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría super cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito, suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego, cambie fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!